Fantochero, desde el 3 de diciembre del 2022 Hola amigos, hoy quería hablar de algo interesante Galocho 5557, todos la conocen En 2007 se escapó, posiblemente por un sabotaje, y la detuvieron, y se hizo algo famoso XD Pero, ¿qué le pasó a las locomotoras del incidente? Galocho 5557 creo que está en la línea Sarmiento, y los demás heeeem No sé XD Ese es el misterio que quiero resolver hoy ¿Qué le pasaron a las locomotoras héroes que detuvieron a 5557? Primero de todo, hubieron 3 locomotoras en el incidente, 5557 obviamente, un Alco FPD-7 que detuvo a 5557, y un RSD-16 que creo que ayudó a volver a la 5557 en el lugar que estaba, pero no se XD Yo encontré esta foto de una página de noticias con la 5557 y el RSD-16, que muestra que el RSD-16 es la número 8512 Buscando, creo que 8512 sigue en servicio en TAC Pero el FPD-7 seguía un misterio, porque todas las fotos y vídeos que encontraba, eran en mala calidad, porque, así era 2007xDDD Aunque tengo una teoría Hay varias fotos y vídeos que muestran el FPD-7 número 8402 con la 5557 llevando un tren de carga, que justo hay muchas fotos y vídeos, que podría ser la locomotora, aunque no es confirmado, y puede ser solo una coincidencia Aunque si la teoría es real, no encuentro vídeos y fotos recientes de 8402, indicando que podría ser desmantelado o abandonado, o no se XD Y eso fue todo, espero que encontremos evidencia de cual número es el FPD-7, porque me da lástima que un héroe, es ahora perdido, y no todos los héroes tienen capas XD Chao XDDD